De esta manera, una pareja de adultos mayores fue asaltada a golpes y a punta de pistola tras salir de una sucursal bancaria en Tijuana, Baja California. El clip, que muestra el momento exacto de los hechos, fue compartido en redes sociales donde se observa cómo un sujeto somete a un adulto mayor en el piso mientras lo amenaza con un arma. A la vez, un segundo hombre asalta a la mujer que se encontraba en el asiento del copiloto. Ella, al igual que el hombre, afirma no traer nada. Sin embargo, este le arrebata su bolsa. El lamentable suceso ocurrió el pasado 10 de enero en la zona alta brisa de Otay, luego de que las víctimas acudieron a un banco desde donde lo siguieron los delincuentes. De acuerdo con medios locales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana busca a los responsables tras viralizarse el video. Mientras que la Fiscalía Regional del Estado inició una investigación de oficio, pese a que no existe una denuncia formal del hecho. Hace algunos meses, se viralizó el momento en que dos sujetos armados despojaron de sus pertenencias a un heladero de 82 años en Oakland, California, hecho que indignó a usuarios en redes sociales.